El capítulo décimo de San Mateo contiene lo que llamamos el discurso misionero, es decir, una serie de consignas de nuestro Señor Jesucristo que sirven de guía para una de las primeras misiones que realizaron sus discípulos. Como comentábamos en otra oportunidad, no debemos suponer que todo el pensamiento misionero de la Biblia o toda la fuerza y la gracia de la misión para la Iglesia están contenidos simplemente en este capítulo, pero es indudable que contiene una referencia permanente que ha servido de inspiración para grandes santos, entre ellos Santo Domingo de Guzmán, fundador de mi comunidad, la Orden de Predicadores. ¿Qué podemos aprender del pasaje de hoy? Creo que hay dos palabras que se parecen mucho y que pueden servir de guía, precio y premio. Y lo que nos muestra el pasaje de hoy es el precio de poner a Jesús en primer lugar y luego el premio de poner a Jesús en primer lugar. El precio que hay que pagar muy a menudo es entrar en conflicto, entrar en conflicto con otros intereses, con otros afectos, con otras alianzas, con otras pertenencias. En un modo de hablar típicamente se emita, Jesús pone los casos extremos porque dice abiertamente que hay que preferirlo a él, por encima del papá, de la mamá, de la familia, por encima de todo. Este es un precio que es muy alto. ¿Quiere decir que Jesús nos está invitando a que no amemos a nuestros padres o a que no hagamos nada por nuestra familia? No, el sentido no es ese. Más bien el sentido es que cuando entra en conflicto la pertenencia, el sentido de grupo, los intereses de mi familia y los intereses de Jesús o los intereses de una esposa, de unos hijos, en contraste con los intereses de Jesús, en ese momento hay que preferir a Jesús. Uno puede pensar que este modo de hablar es absolutamente exagerado, pero si recordamos historias recientes no es tanto. Ha estado en las noticias, por ejemplo, una mujer sudanesa de nacionalidad, cristiana, ella como su esposo, a la cual le ha tocado oír palabras como las siguientes, dichas por su propio hermano, que es musulmán. Dice este hermano de la mujer cristiana, si ella no se convierte al islam, si ella no vuelve al islam, si ella no se queda en el islam, merece morir. Entonces fíjate que sí hay situaciones en las que entra realmente un alto precio por pagar. Lo mismo sucede en buena parte de Asia. Muchos hijos saben que si llegan a convertirse al cristianismo, la primera maldición les va a caer de parte de los papás, porque los papás, muchos de los cuales son de tradición confusionista, sienten que un hijo cristiano es un hijo que va a romper la tradición de veneración y de adoración a los antepasados y eso equivale a la extinción. Entonces para un papá confusionista, que el hijo se vuelva cristiano, significa algo así como mi hijo me está extinguiendo, mi hijo me está matando y por consiguiente ese hijo no tiene ningún derecho, no puede esperar, no debe esperar nada de mí, porque ese hijo ha cometido la peor de las ofensas, la peor de las agresiones contra mí. Entonces sí que hay circunstancias. También conocemos otros casos en Occidente. ¿Cuál sería la reacción de muchos papás si los hijos o las hijas les dijeran yo quiero perderlo todo por Cristo, quiero por ejemplo hacerme monje? Muchas veces la reacción la conocemos. Significa que has muerto para mí, no tengo nada que ver contigo. Ese es el precio que hay que pagar a veces. Pero Jesús nos habla también de un premio y ese premio no es otra cosa, sino la comunión con aquel que es origen de todo, de quien nosotros mismos procedemos. El que recibe a mi enviado me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al Padre que me ha enviado, dice Jesús. Y con estas palabras nos está mostrando claramente cuál es el verdadero premio de aquellos que asumen la fe con todas sus consecuencias. Que estas dos palabras queden bien grabadas hoy. Hay un precio, pero también hay un premio. Y hay un premio, pero también hay que pagar un precio.